Hola, soy Juan Pablo Piderit, Jefe de Departamento de Arte y Tecnología de Tregolas School. Hoy te quiero invitar a Tregolas Band Contest. Esta es una competencia donde se congregan distintos colegios de Santiago, junto con la banda que representa a nuestro colegio. Estas bandas competirán y habrán tres lugares. Queremos que participe toda la comunidad educativa de nuestro colegio, como tanto de los colegios que participen. ¿Qué día será esto? Será el viernes 28 de octubre a las 7 de la tarde, acá en el Tregolas de Providencia. La entrada se puede adquirir con el código QR que va a aparecer a continuación y tendremos una preventa antes de la semana del evento y la venta general donde estará el precio normal de la entrada durante la semana del evento. Lo esperamos. ¡Chao!